No sé por qué se ponía así. Solo era una página de un libro. Yo nunca doblaría la esquina de una página. Hola, Sofronia. Me has hecho resolver un buen acertijo. ¿En qué andas ahora? Buena prueba para el conocimiento, ¿no? Estoy trabajando en algo así de interesante, pero necesito ayuda de alguien de quinto, así que me alegro de que estés aquí. ¿Conoces a Herodiana Byrne? No, olvídalo. Ya me supongo que no. Parece que nadie aparte de mí la conoce. Es nada menos que la mayor maestra del depulso de todos los tiempos, e incluso enseñó en Hogwarts. ¡Qué interesante! Me sorprende no haber oído hablar de ella. Es un insulto que no sea más conocida. Suelo leer sobre grandes brujas en mi escaso tiempo libre. Hay muchas. Al leer sobre ella, me enteré de que construyó una sala secreta para practicar depulso en Hogwarts. Sin embargo, al estilo de Herodiana, no se puede entrar si no se conoce depulso, que, por supuesto, nos enseña en tercero. Y tú estás en tercero, así que... ¿Las pillas al vuelo? Por lo que he leído, es posible que su atuendo siga ahí. Me encantaría verlo. ¿Podrías conseguir el atuendo de Herodiana y enseñármelo? Si me dices a dónde ir, veré lo que puedo hacer al respecto. Solo debes ir a la sala de Herodiana, que está en la base de la Torre de Defensa contra las Artes Oscuras. Allí encontrarás una serie de enigmas de depulso, que ocultan prendas del conjunto de Herodiana. De acuerdo. Te avisaré si averiguo algo. Estoy deseando ver el famoso conjunto de Herodiana. Quizá lo copie. ...de la que me habló Sofronia. Suena interesante. Me preguntaba si podrías ayudarme con... ...un asuntillo. ¡Acción! ¡Depulso! Esta será la entrada de la sala de Herodiana. Bueno, aquí está. La sala de Herodiana. Entremos a ver esos enigmas. Veamos si Herodiana Berne era tan buena como dice Sofronia. ¡Depulso! Ese cofre parece interesante. No ha sido difícil. ¿Qué tocará ahora? ¡Acción! ¡Para! ¡No! ¡No! Creo que le estoy cogiendo el buco. Queda uno. ¡Acción! ¡De fuerza! ¡Acción! ¡Acción! ¡Ese era el último! Parece que sí que estoy a la altura de Herodiana. Esta debe de ser la última prenda del conjunto de Herodiana. ¿Es singular? No es raro que Sofronia quisiera verlo. Tienes un momento. Necesito de tu ayuda. A mí no me pillarán con uno. ¿Por qué no? Yo veo bien poder leer diarios viejos para ver lo que se estaba haciendo. Sofronia, he resuelto todos los enigmas de la sala de Herodiana. ¡Increíble! ¿Tienes el atuendo de Herodiana? ¿Puedo verlo? Claro. Aquí está. ¡Fabuloso! Tienes un aspecto tan imponente como Herodiana. La mayor maestra del depulso de todos los tiempos. En mi lista de héroes estás en segundo lugar. Tienes un aspecto tan imponente como Herodiana. Tienes un aspecto tan imponente como Herodiana. Gracias.